Ahí va Uh me ha matado, me están matando Ahí lo mate, lo mate Oh mierda me ha matado Uhuhuhu Clone Trooper was killed Y me mató a mi Quizás tenga algo, ¿te mató? Si No te lo puedo creer Porque eran dos, yo mate a uno y me mató el compañero Hijo de puta Eran dos Eran dos, están los dos en el edificio de dos pisos Ahora sí Que estaba ahí Estaban bien equipados Tenían ropa Aparecí en Kemenka Che pará Yo estoy en la terraza Che Ah Che chapa Pará que estoy asustado boludo Ahí estoy en Alguien está en un edificio Yo, yo Y lo siguen los zombies Hay un auto afuera Hay un auto afuera que está tocando bocina Si, viste, te dije Ahí está yendo el auto Ojo loco Que está re equipado Oloco, pero español cerca Hay alguien que está tocando bocina afuera del hospital Tiene alto sniper, eh Si lo matan y le chorean el auto Ahí lo vi, lo vi Lo están siguiendo los zombies Es un pedullado Es un pedullado A la puta madre Un rojo, modelo Patente B1 Jajajajaj Tiene la BTB al día Tiene la BTB al día Jajajaj Se están comiendo al loco Se te lo están comiendo Roben el auto, bro No, el del auto se fue Jajajaj Pero me da la impresión de que estaba con ese loco que mate Y tengo miedo de que suba al hospital Ese tiene alto sniper, eh ¿Quién? El del auto, loco. Se abrió y me puso un tiro en la nu... Tampoco más podemos correr acá. Ahí le disparé. Se tiró cuerpo a tierra. Chapa de Great Killer. Yo voy al techo del hospital entonces. Oye, mando de por acá, boludo. No me encontré nada. Ahí se está bajando de la terraza. Ahí lo estoy matando. Se tiró cuerpo a tierra. ¿Dónde está? Le estoy disparando. Y yo asomo el pico. Veo que está del lado atrás, pero... Está sangrando. Pero ¿dónde está? ¡Lo maté! John was killed. Stupid nigger. Me pone... Una mena. El que está en la puerta soy yo. Justo tenés un zombi acá que acabas de hacer mierda. Hay como un palo gigante rojo y blanco, ¿no? Eso soy yo, chapa. Che, boludo. Me parece que se... ¿Por dónde andan? Ahí está, bien. Una coquita, vio. Venga, boludo. Estoy de acá del lado. Soy una cocachorra. Soy una chochola. Mira. Eh, mirá. Me voy a ir a vengar. Porque capaz que... Ah, creo que lo vi. ¿Alguien está en los pisos? Los monoblocks son de color rojo. ¡Lo vi! Creo que lo vi. ¿Dónde está? Eh, pará. Sí, sí, lo vi. Está en el monoblock de atrás. ¿Me van a matar? Sí, están entrando zombies. Están entrando zombies al que está él. Sí, ahí lo veo. Está disparando desde dentro. Uy, subí hasta arriba, casi yo ahí bajo. Definitivamente está ahí. Se la tiene rejugada. Voy a subir arriba de un edificio, loco, porque si no... La meta matar zombies. No le... Si querés lo vamos a esperar afuera. Pueden ir a arrinconarlo. Yo le estoy apuntando desde acá. No, yo me voy a quedar acá. Estoy en un balcón apuntando. Ahí está saliendo, salió afuera. Ahí sale el puto. Ahí sale el puto. Tiene... Ahí está, ahí está. Está afuera. Está viniendo para el monoblock de acá. Che, muchacho. Pará, pará, pará. Estamos... Estamos andando por allá. Bajá que está viniendo para nuestro monoblock. Yo lo esperé acá, yo lo esperé acá. ¿Dónde está? Se la puse. Estoy arriba del todo. O sea, no en el techo. ¿Dónde estás vos? No, 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 no. ¿Entró? No. Uy, está, está saliendo. ¿A dónde va? Está corriendo para atrás. Entró el segundo edificio, me parece. El del medio. ¿A dónde estábamos recién? Sí, donde estábamos recién. Tenés cuidado. ¿Le pegaste un tío a vos? No sé si le pegué. Parece que le erré. Pasa que me está bajando mucho el frame. Con el fraps. Estoy filmando. O sea, vi un zombie correr para ahí adentro por eso. En el segundo edificio. Che, voy a ti a una bengala, así me ven, eh. No sé si es buena idea, pero bueno. No es muy buena idea, pero dale. Aparte, es que no estamos en un momento donde podemos ir a buscar. No, la verdad que no. No, pero más o menos voy a arrastrar y lo voy a buscar yo, boludo. Chapa, vos sabés en el mismo edificio. Estoy en el mismo edificio. Estoy bajando pisos de a poco. Mira ahora cuando se termine este quilombo. Empezamos a ver. ¿Con cuál se tira la cagada esa? Este hijo de puta, hay que volar. Subway board. Surrenx. Comando. Sí. Es que ve, no sé. Matalo. Ahí le tiré un mensajecito. Ahí está, ahí tiró una flare. Los tengo acá. ¿La ven? No, no, estamos en el techo. ¿Dónde está? Ahí los tengo ubicados. Escuchame. Él está en el de acá del medio. En este del medio. Yo estoy arriba, ¿eh? En el techo. ¿Cómo hacemos? Ahí veo a alguien. Ahí está ahí. Arriba, arriba, arriba del techo. Está ahí, está ahí. ¿Está en el techo? Yo estoy parado. Se la recontrapuse igual, me parece. Viene, viene, viene. Vienen zombies corriendo. Entré. Estoy entrando al monoblock. Vienen muchos zombies. Acá hay un Empire State trucho. Oh, está corriendo esto para el cubo. Me disparó, me disparó. ¿Te disparó? Sí, sí, me disparó. ¿Dónde está el loco? Que está en el techo, chabón. Está en el de al lado. No, está en el... Al izquierdo del... Me estoy mandando, boludo. Me estoy mandando. ¿Eh? No, está en uno de los pisos. Ok, ok. En el del medio está. ¿Está en el que estamos nosotros? No. En el del medio. ¿Eres vos? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Están en el del lado. Están en el del lado. Están en el del lado. Oh, me morí. Están en el del lado. Le pegué un tiro. No sé si está muerto o no. No sé si está muerto. Che. Estoy donde hay unas estatuas. Chabón. Estamos en la situación de... Estamos... Estamos rodeados de zombies. Dejá, dejá. No gastes balas. Yo me encargo. Dejáme pasar. Che. Uy, Dios mío. Ahora no puedo salir. Ahí lo escucho. ¿Alguien está disparando ustedes? No, no. Está en el piso de arriba. Todo apuntando para la escalera. Así que tengan cuidado. Se sube. Esperá. ¿No habías muerto? No. Ah. Che. Le pegué un tiro. No sé si murió o no. Porque me mató. A mí me disparó el muy conchido.